Muy buenas Robianos, bienvenidos a vuestra casa, a Real o Virtual. Estamos ante un nuevo Robcast Programa 61. Pues aquí estamos Robianos. Una nueva temporada, retomando un poquito esto de los Robcast. Por aquí tengo ya a Ramón. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Alejandro. La verdad es que como siempre se echa de menos cuando nos tiramos tiempo sin hacer programas. Pero ya estamos de vuelta y han pasado muchas cosas desde el último programa. Y así que así de primeras, como sabéis, Brendan Iribe, es CEO de Oculus y cofundador de la compañía, pues abandona Facebook. También se presentó Oculus Quest, ese autónomo nuevo con controladores 6DOS, posicionamiento absoluto Inside Out. Además, PlayStation VR celebra sus dos años. Samsung presenta su nueva revisión del Odyssey, el Plus. Bifocus prepara controladores 6DOS, lógicamente después de verlo de Quest, es algo que le hacía falta. Y en el programa de hoy tenemos una charla bastante interesante con Víctor Blanco de Math Triangles, que es el estudio responsable del juego DWVR, que está tanto en PC como en PlayStation VR. Así que nos contará sobre su proyecto, cómo ha ido, su visita en el Connect, que estuvo presente, y además sobre Quest, que lo pudo probar allí y nos hablará sobre el dispositivo. Arrancamos este bloque de noticias y lo hacemos hablando de Oculus. Y la actualidad más inminente es la salida de Brendan Iribe de Facebook. ¿Qué opinas, Ramón? Pues sí, yo creo que lo que a todos nos ha sorprendido. No nos esperábamos esto y menos después del Connect, que ciertamente, pues ya Zuckerberg lo dejó claro, que están apostando por las tres plataformas. Y aunque al principio hablaban de que la salida tenía que ver con que habían cancelado Rift 2, pero la versión que en teoría, bueno, de la que era responsable Iribe, en realidad, bueno, la compañía sigue adelante con Rift, eso ya lo dejó claro en Conez Zuckerberg, que son las tres plataformas que tienen ahora, con Junta Quest y Oculus Mobile. Así que, bueno, se ha ido Iribe, uno de los grandes, desde el principio, quiero decir, con Junta Palmer, otro de los fundadores y nada. Yo creo que todavía queda kármaca ahí, así que... Esperemos que no caiga. Sí que es verdad que Facebook es una compañía no grande, enorme, de las que dominan el mundo y yo creo que este tipo de movimientos puede ocurrir al tema. Claro que la gente se ha echado un poco ahí las manos a la cabeza. ¿Qué pasa con Oculus Rift 2? Pero bueno, ya nos han aclarado que efectivamente sigue su desarrollo y Oculus siempre va con pies de plomo, entonces, más paciencia para la plataforma que todo el mundo está deseando. Precisamente, y ya hago referencia a Virtual Pixels, el nuevo programa en el que está Oscar y Alejandro Oro, esa iniciativa divulgativa en el que comentaban precisamente que, bueno, que el tiempo dirá qué ha pasado ahí realmente, ¿no? Ya veremos algún libro ahí, ¿no? De qué pasó exactamente, ¿no? Pero bueno, de momento lo que sabemos es que Rift en teoría llegará o, bueno, conoceremos algo el año que viene de esa nueva generación que bien podría ser algo similar a Haldorf, quizás, aquel prototipo que mostraron de Facebook con 140 grados de fob, el enfoque variable. Bueno, en cualquier caso tendremos que ser pacientes para la nueva versión de Oculus Rift para PC, pero de momento, en 2019, aparece en escena la versión de Santa Cruz Oculus Quest, un casco autónomo de realidad virtual que pinta bastante bien, ¿no, Ramón? Sí, sí, sí. La verdad es que lo bueno es que te va a ofrecer la misma experiencia que Rift, esos seis grados de libertad, tanto en el visual como en los controladores. Y además lleva más cámaras, como sabéis, son cuatro cámaras, con lo cual, en teoría, la experiencia tiene que ser mejor que con Windows Mixer Reality, que solo tienen dos. Y bueno, ya veremos luego, como decíamos, con Víctor Blanco, qué tal es Quest, todas sus características, cómo funciona. Así que pasamos a otra noticia que es, en este caso, ByFocus, el autónomo de HTC, con seis grados de libertad en el visor, que va a añadir a través de un accesorio y unos controladores nuevos el posicionamiento absoluto de estos mandos. Poca información se sale de momento. Si vemos el vídeo que publicamos, aparece como una especie de accesorio que se coloca encima del visor y es el que te da el seguimiento para los mandos. Lo cual, bueno, me surge la duda de cómo funcionará esto, si va colocado encima del visor, ¿no? Cuando normalmente las cámaras de casi todos los visores los entran más orientados hacia abajo, que es donde tendremos las manos, ¿no? Claro, y si parece más un apaño, habrá que ver cómo funciona. Sí, efectivamente. Está claro que Quest ha hecho su efecto, ¿no? Y en relación también un poco con los controladores, está también la puesta de HTC Vive, que parece la versión Pro, que quiere aprovechar un poco las cámaras delanteras y hace una especie como de leap motion para poder utilizar las manos. Reconoce nuestros gestos de cerrar, abrir, un poco los dedos. Sí, a ver, si funciona bien puede ser interesante, ¿no? Como complemento de cara a los juegos. De hecho, me recuerdo que había enrobianos que comentaban eso, lo del tema de utilizar alguna cabina o algo así, ¿no? Imagínate, ¿no? Poder darle con el dedo. Efectivamente, sobre todo si está integrado, utilizando las propias cámaras, porque sí que es verdad que tener que poner muchos accesorios, que si le hay motion por aquí y por allá, al final, es engorroso. Y bueno, ya que estamos hablando de HTC y sus visores de sobremesa, cabe destacar también una de estas noticias que salió hace no mucho, que era que Toby anunciaba que tenía un contrato con un fabricante líder para implementar su tecnología de seguimiento ocular en un nuevo visor que vendrá, en teoría, el año que viene. O al menos que ellos esperan suministrar su producto para el año que viene. Así que es posible que el año que viene veamos un nuevo HTC Vive. Esperemos, esperemos. Bueno, HTC Vive va a saber lo que se inventan, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de visores que van a llegar el año que viene, pero no hay que irse tan lejos gracias a los chinos y de la mano de Pimax. Tenemos ya visores a la vuelta de la esquina, ¿no, Ramón? En precompra inmediata. Sí, efectivamente, ya se puede precomprar. Aquellos que se quedaron con las ganas de apoyar esa campaña de Kickstarter, pues pueden ya comprar su unidad, aunque no serán enviados hasta que todos los backers hayan recibido su dispositivo. Algo que podría ocurrir seguramente. Bueno, ellos tenían la esperanza de hacerlo antes de Navidad. Así que, como mínimo, ya sabéis que hasta final de año no lo recibiríamos. Y además, para los entusiastas de verdad, también proponen packs muy atractivos, bonitos y sobre todo para nuestro bolsillo porque os proponen, por ejemplo, la versión 8K junto a una NVIDIA RTX 2080 Ti y la verdad que es un buen pack navideño. Sí, a ver, es opcional, ¿no? Comprar el pack con la tarjeta, pero lo que es el visor solo lo podemos conseguir el 5K Plus desde 619 euros, el 8K por 789, algo más barato que Vice Pro y el 5K Business Edition desde 879 euros. Todos ellos sin controladores ni estaciones, pero si ya tienes un visor Vice, pues puedes tirar adelante. Y bueno, quien quiera más opciones, además una bastante interesante es dentro de Windows Mixer Reality, es una nueva versión de Samsung Odyssey Plus con un nuevo panel OLED mejorado, AMOLED, con un nivel de píxel mucho más concentrado, tiene un efecto, digamos, antirrejilla para mejorar mucho este aspecto y estamos deseando probar este casco. Sí, realmente tiene 616 ppi, pero según comentan, gracias a esa técnica que utilizan, pues logran un efecto que percibe, según indican, 1.233 ppi, con lo cual, pues, bueno, en el vídeo realmente elimina la rejilla, pero bueno, habrá que ver en una prueba real, ¿no? Si esto es así o no. Y además otra novedad es la inclusión de unos sensores Bluetooth para el tema de los mandos sin tener que conectarlos directamente al PC, o sea que es también una innovación importante y en cuanto al precio será el mismo. La cuestión será, es que lo podremos conseguir en Europa sin tener que hacer muchas historias. Ese es el tema y eso sería, bueno, aparte de eso de que mejora ergonómicamente, el peso se reduce también, lo importante sería también que lo pudiéramos comprar aquí en Europa para tener la garantía y no tener que andar con, pues eso, pidiéndolo a Estados Unidos, ¿no? Y hablando de revisiones, pues también tenemos la de Acer con su Ojo 500, que prácticamente es el mismo, la nueva revisión del modelo anterior que tenían para Windows MR, que en este caso incluye auriculares integrados, micrófono integrado, ajuste a la distancia interpupilar por hardware y un diseño pues desmontable que ofrece una mayor flexibilidad, comodidad, higiene, según comentan. Además de una reducción de peso que en este caso es bastante ligero, con unos 350 gramos. En cualquier caso, tenemos la suerte que ahora mismo hay bastante diversidad en cuanto a plataformas, dispositivos, tenemos donde elegir, se avecina un año interesante. Sí, no, desde luego que sí, y el año que viene pinta muy interesante. Si se hace realidad lo que hablábamos, ¿no? De ese HTC Vive nuevo, si Oculus muestra su siguiente generación también el año que viene, como parece que están dando a entender con todo este lío de Brendan Iribe, y además si OpenXR apareciera por ahí, imagínate, ¿no? Que tengamos ya esa compatibilidad para, da igual el episodio que te compren, ¿no? Poder jugar a todo sin problemas. Exacto, si esto, la verdad que sigue su cauce, igual que tenemos 300 marcas de monitores, pues también queremos casco, donde elegir, mirar más la ergonomía, pero al final que el software más o menos sea compatible con todo. Sí, y esto parece que será una realidad, ¿no? Que es porque, es lo que hablábamos, ¿no? Que Oculus, su idea es meter OpenXR en su tienda, tal como nos comentaba Nate Mitchell en el evento PreOculus Conair en el que estuvimos. Además de ese Virtual Link, ¿no? Que será el estándar y que ya las tarjetas gráficas nuevas de NVIDIA ya lo tienen. Así que, bueno, yo creo que da que al año que viene va a estar la cosa bastante movida. Sí, sí, ir ahorrando, Robiano, que no vais a saber qué elegir. Y hablando de sobremesa, no nos podemos olvidar de PlayStation VR, un visor que tengo yo a título personal y del que disfruto mucho y que ya cumplió sus dos años. ¡Feliz cumpleaños, Sony! No, la verdad que no sé si te acuerdas, Ramón, que yo me lo pre-compré, ¿te acuerdas? En Amazon. Y al final, bueno, lo cancelé por diversos motivos. Yo tengo ahora mismo Oculus Rift. Y no sé si cada día me arrepiento más de tener PlayStation VR. Yo creo que Sony lo está haciendo muy bien. El apoyo que está teniendo por las compañías de juegos es perfecta. Están sacando cada titulazo que la verdad es una plataforma espectacular para disfrutar de la realidad virtual y para jugar. Sí, sin duda el más reciente de Astrobot, ¿no? Esa plataforma que viene a reinventar el género y que, bueno, las críticas han sido bastante buenas, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Es decir, no será por títulos. Además, también nos sacan Borderlands 2, un juego que me encanta. He jugado mucho en cooperativo. Y, bueno, otro port que se une a la realidad virtual. Sí, la única pega es lo que te has dicho, ¿no? He jugado mucho en cooperativo, ¿no? Que no voy a tener cooperativo, pero aún así la experiencia de meterte en el mundo este de Pandora tiene que ser brutal, ¿no? Como ya sabemos, la realidad virtual, ¿no? Lo eleva todo. Y Sony, bueno, esto lo comentábamos también en Gamescom, en Magic Game Week, con su gran stand, con muchos visores, concretamente ocho puestos para Firewall, hay The Racine, Beat Saber dos puestos, Astrobot, Creed, Blues and Truth, o sea, que lo tenían bien montado para enseñar ahí a todo el mundo a lo grande. Sin embargo, bueno, en estas ferias no hay un stand en sí de Oculus. De hecho, el stand que le hacía un poco de sombra al de Sony era el de real o virtual. Sí, no, bueno, aparte de nosotros, también estaba allí la zona aquella de jugón, que había muchas empresas también mostrando sus cosas, y gracias a eso, digamos, que la realidad virtual de PC estaba representada, porque si no, no habría habido nada. Y, por cierto, Ramón, cuéntanos un poco qué tal es a Madrid Game Week, cómo viste la realidad virtual en esta feria tan importante, la número uno en España. Bueno, lo cierto es que poco vi, porque es que no tuve tiempo para ver nada, porque, como sabes, estábamos en el stand y teníamos cuatro puestos y no éramos mucha gente allí poniendo los visores y controlando todo el tema. Por eso que, vamos, ahora sé poner los vibes con el del uso de Oztral y el vive prueba a la gente y, vamos, soy, ya tengo ya un máster. Especto a mí. Sí, sí, no, pero fue bastante interesante. Como comentaba Oscar también en Virtual Pixels y a través de Twitter, pues sacamos algunas reflexiones, ¿no? La mayoría de gente es que no había probado nunca la realidad virtual, lo cual sorprende, sí que la conocían, pero no la habían probado. Tampoco sabían distinguir entre un visor u otro. De hecho, recuerdo que se iban muchos a estar los cuatro libres y se iban al Vive, el estándar, el primero de todos, porque hubo uno que se nos fastidió y no teníamos, era un Vive Pre el que teníamos de repuesto. Así que, imagínate, elegían ese sin el del uso de Oztral ni nada, ¿sabes? O sea que aún hay ese wow de la primera vez que se sigue sucediendo y la verdad que es curioso, pero sí, hay gente que aún no ha probado la realidad virtual. Pero sí que es verdad que recuerdo a madres probándolo con sus hijos y salir de allí y decir, no, oye, ¿dónde podemos comprar esto? Así que, por lo menos, sirvió, ¿no?, para que la gente se dé cuenta de las posibilidades porque ya no era como hablábamos también, una experiencia de la ballena, ¿no?, que decía Oscar. Era un juego real que está a la venta y una experiencia de multijugador que también el poder saludar a tu compañero, el verlo, ¿no?, eso también ya sabes que te da pues esa mayor presencia de estar ahí. Pues sí, difundiendo la realidad virtual es lo mejor que se puede hacer. Sí, fue una paliza pero mereció la pena en conclusión. Y bueno, y la liga también, otra de las cosas que estuvo bastante bien y que desde aquí mando de nuevo un agradecimiento a todos los patrocinadores como fueron XRP de Stop, NVIDIA, HTC Bike, VR Cover y Madrid Game Week. Así que espero que podamos volver a repetir algo así en otra ocasión. Seguimos hablando de juegos y bueno, en la Madrid Game Week también pudiste probar XCOMBAT 7, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tal ese juego. Pues fue una gran experiencia a XCOMBAT 7, lo probamos ahí con el JST especial que tenían y muy peliculero la entrada de esa misión que era la misión 2 según ponían en el menú podías elegir. Te vi hacer un poco el paquete ahí en el vídeo, ¿no? No, no, no es que me vieras, es que lo hice. He de reconocer que los juegos de aviones no son lo mío, lo mío es pegar tiros como ya sabes. Sí, sí. Y es cierto que recuerdo que había un enemigo que no había manera de cargármelo, siempre fallaban los misiles, ¿no? no caí en reducir la velocidad y ponerme ahí en su cola en plan peligurero, Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aún así me lo pasé bastante bien, me pegué bastantes castañas con el avión, me estrellé con el avión que caía al principio al despegar. Sí, sí. Y todo eso, la verdad es que estaba muy conseguido, ¿no? El tema ahí de como es muy cinemático todo, ¿no? Y, bueno, el juego es entretenido. La única APK que tiene, aparte de quizá cierta calidad y que tienen que reducir, Para que funcione bien en PlayStation VR, es el tema de que va a estar, o sea, que no es un juego completo, sino que es una experiencia, digamos, limitada a X misiones, ¿no? Y esto, pues, para los que solo juegan en realidad virtual, comprarse un juego que, pues, imagínate que valgas 50, 60 euros, ¿no? Sí, es un juego... pena cuando nos dejan ahí un poco con la miel en los labios porque puedes jugar efectivamente esas misiones que dices tú, es alucinante, podrías jugar el juego entero y se conforman con una pequeña parte, la verdad que es una pena. Pero bueno, aún así, también son grandes títulos que van promoviendo un poco la realidad virtual y yo no sé qué piensas tú, pero la verdad que Sony está ya pidiendo una PlayStation 5 para mover bien los juegos con un nuevo PlayStation VR, ¿no crees? A ver si... Va soltando ahí la lengua un poco porque lo está pidiendo. Es que yo no sé si realmente si aquí en este caso de League Combat será realmente por el rendimiento o vete a saber si estamos hablando aquí de cosas de mareos o vete a saber, ¿no? tampoco creo que sea exactamente eso pero nunca se puede saber. Es verdad que la plataforma yo creo que todavía le queda rodaje y seguro que hasta que no veamos la Play nueva lógicamente no van a cambiar nada del visor. Quizás alguna revisión más que pudieran hacer pero no... reviso. Sí, sí, sí. Está claro. El visor funciona a las mil maravillas. Yo ya estoy pensando en un futuro ya me imagino hay un nuevo PlayStation VR y la verdad que hay ganas porque además las bases las ha sentado muy bien. Sí, de hecho hablando de que funciona bien por ejemplo Beat Saber el juego este que está triunfando en PC también funciona genial con los moves. Yo lo pude probar y vamos no tuve problema. También es verdad que tampoco he jugado mucho y no soy un pro no soy un profesional pero la experiencia me pareció buena. A su vez también pude probar Deracine un juego que habrá que ver exactamente la historia en qué consiste porque la demo en sí pues te deja un poco con esas dudas de qué está pasando aquí. Es un poco digamos paranoia el juego. Pero eres una especie de hada que vas a ir ayudando un poco. Sí, efectivamente y viajas en el tiempo y tal hace poco publicamos las impresiones y el juego se ve bastante bien pero no sé por qué o sea From Software los creadores de Dark Souls han cogido y han dicho venga vamos a poner teletransporte y por Hot Spots o sea que ni siquiera tienes tu la libertad de elegir a dónde te quieres teletransportar lo cual es como volver a ir al principio o sea llevarse la locomoción al principio ¿no? Al pasado Sí, sí, sí así que bueno pongárate de que salga y ver exactamente en qué consiste y en la zona de Talens de allí de Madrid Game Week también había bastantes cosas interesantes como Intruder que está a punto de salir Intruder Gigantic ese juego en el que ves como secuestran ahí a tu familia y luego también está Echo's VR también Anyone's Diary y uno nuevo que nunca habíamos visto que era Naucograd que es como una serie de escape runes con una historia y también habrá escenas de acción según nos comentaban que bueno que están desarrollando está todavía un tanto verde el proyecto y bueno con ganas de ver en que acaba saliendo de ahí Pues sí en cualquier caso siempre un buen catálogo el de Sony en realidad virtual Bueno Robianos y los que nos seguís desde el inicio de los inicios de los Robcasts sabéis que en un Robcasts a la fuerza hay que hablar o de Elite Dangerous o de Stem y en este caso con un poco de tristeza tenemos que hablar nuevamente de Stem Stem ha muerto bueno no ha muerto exactamente no son las palabras justas pero bueno nosotros es un poco el sentimiento el caso es que devuelve el dinero a todos sus backers y se cancela este envío de este controlador de movimiento que tanto ansiamos hace mucho tiempo Sí todos los kickstatters míticos estos de 2013 como fue Virtue y Sovni al final no acabaron llegando aquí ese envío por historias en este caso bueno el caso de Orni fue por el envío que no no es que el producto no lo pudieran construir como fue el caso de Stem que siempre tenían problemas con los moldes y demás y luego realmente ellos han seguido con su tecnología y de hecho lo han estado aplicando a diseño industrial para el tema de robots y ellos pues parece que les va bien pero han pensado de momento que mejor devolver el dinero a los backers que ya eran más de 5 años ya era hora Sí mejor mejor en cualquier caso les deseamos suerte con sus proyectos y nosotros en Orroscas encantados de hablar de ellos Aún así cabe mencionar que según dijo el CEO de la compañía esto no significa que no vaya a llegar al mercado de consumo o sea ellos van a seguir ahí y cuando cuando lo vean oportuno lo harán y de hecho indican que creen que esperan que tengan un impacto similar al que tuvo las pantallas multitástiles así que ya veremos si esa tecnología magnética de verdad con todo lo que hay revoluciona ¿no? Sí sí es que realmente fue una pena porque además dentro de todos sus retrasos que hemos comentado en toda esta serie de Rockcast que llevamos haciendo para mí tuvieron su momento y su momento fue cuando Oculus no sacó los Touch de primeras con el CV1 tuvieron ahí su oportunidad de decir tomar jugar con estos controladores mientras pero por unas cosas u otras sí además que o sea no solo hay yo pienso también que como los Razer Hydra en su momento que si recuerda se agotaron también había mucha gente que buscaba de segunda mano y tal o sea que hubieran tenido ahí su momento además que también había paquetes con más llamémoslo trackers porque te los podías poner para posicionar más partes del cuerpo sin mal no recuerdo exacto sí en principio era algo muy completo pero bueno cuando no ha salido supongo que tendrían sus problemas y sus historias bueno ya volverán ¡Gracias! arrancamos nuestra tertulia hoy contamos con víctor blanco ceo de madriangles y responsable del juego de w vr disponible para pc y playstation vr muy buenas víctor qué tal buenas tardes muy buenas las que tuvimos el placer de conocernos ahí en madrid game week y charlar un rato y me pareció bastante interesante lo que nos contabas así que aquí estamos hoy para transmitirlo a pues eso a todos los rovianos y antes de empezar a meternos con hablar sobre tus juegos sobre cones sobre quest pues te vamos a preguntar de dónde viene tu interés por la realidad virtual y cuál fue el primer dispositivo de vr que que pudiste probar pues mira lo primero que probé fue un occlusive de k1 en el madrid games week creo que de hace cuatro años tenían los de la empresa mountain de gaming de gaming pieces tenían una sección y estaban mostrando hard life con el con el con el casco con el casco yo lo probé y yo lo probé y me pareció curioso o sea me gustó pero claro se veía pues siendo el de cada uno que eso estaba muy verde o sea no se veía casi de solo burro ni nada pero luego más tarde me acabé comprando un de k2 que me lo compré y bueno pues ahí es cuando ya puedes hacer cosillas luego al final me compré un oculus el final o sea un cv1 que lo compré el como 10 minutos después de que se pudiera comprar y tardaron en traérmelo seis meses y luego tras eso yo vi que era pues como el tk2 pero un poquito de mejor así que lo vendí por 300 euros de beneficio y me compré con ese dinero un bar que acaban de sacar con todos los retrasos que hubo del oculus para cuando quisiera salir el oculus el bike estaba ya empezando a salir si no no pudiste aguantar no tener los touch imagino claro así que pillé un bike me puse a hacer prototipos y luego les mostré los prototipos a oculus y les convencí de que me dieran un touch y luego ya me mandaron ellos aquí varios oculus con touch genial genial y cuéntanos víctor un poco tu trayectoria en el mundo de la creación de videojuegos como empezó todo antes de crear este título en realidad virtual pues yo tenía mucho interés por el tema de gráficos 3d y animación y videojuegos y tal entonces desde los 12 13 yo estaba trasteando con prácticamente todas las áreas de los videojuegos hasta que bueno me puse ya a programar y que se me daba mejor entonces de que empecé a ser buena con la programación empecé a unirme a equipos y a trabajar como freelance y bueno pues estuve en un montón de proyectitos y luego al final estuve trabajando para una empresa que está haciendo un juego de mecas online con el Unreal Engine 4 y cuando esa empresa se acabó el proyecto decidí ir por mi cuenta así que lo primero que hice para ver cómo funciona el mercado es crear un juego pequeñito y ponerlo a la venta en Steam por Greenlight y ese fue el primer juego que hice un shooter que lo llamé Death Wave relativamente cutre que lo hice pues porque quería saber que es lo que ocurría en el mercado y luego después de eso es cuando me pillé el Vive me puse a hacer prototipos y al final acabé haciendo un pack de prototipos que llamé VR Multigames en Steam y lo puse gratis y con el feedback que recibí de eso cogí el juego que tenía del Death Wave que tenía por ahí los modelos 3d y similares y los convertí en lo que ahora es el de buen Uber que es como un remake casi total del juego. Entonces digamos que se quiere decir transformar al DK1, viarte DK2, luego como decía la versión comercial de Rift, Vive, te gustó lo que viste y dijiste bueno vamos a probar aquí suerte ¿no? O sea ¿tu motivo fue por probar o había alguna razón más? Sí, nada que me parecía interesante simplemente yo creo que yo soy programador que se me da muy bien la tecnología se me da mejor el mercado VR que el mercado normal. Sí, de hecho me recuerdo que comentabas el tema de la optimización ¿no? y tal que estás planeando sacar ahora una actualización ¿no? de DW VR para PES. La tengo terminada, lo que estoy ahora es testeando un poco y la voy a mandar a Sony a ver si mañana ha pasado y la versión que vamos, el parche que voy a meter le mete soporte para un cacharro llamado 3D Ruder, una especie con una plataforma que... Pero eso estás hablando de PC ¿no? ¿Qué? Eso estás hablando de PC. Ah, y 3D Ruder funciona con PlayStation? Lo van a poner, tengo un prototipo que me mandaron y 120 FPS en la Play 4 Pro, 90 en la base. ¿Ya actualmente a cuánto iba? Solo por curiosidad. Ahora mismo, vamos, en la versión actual que no tiene el parche va a 60 en la P4 base y a 90 en la Pro. Ya que sube de nuevo, o sea, a 120 en la Pro y a 90 en la normal. Claro, la diferencia es que en la Play base la diferencia es muy grande, porque el PlayStation VR a 60 no funciona nativo, está haciendo reproyección. Sí, sí, sí. Pero en 90 sí que está nativo, así que se ve bastante mejor. En 90 casi 60. Pues nada, y pon ganas de probarlo cuando lo saques. Sí. Y bueno, ha pasado un año desde, precisamente desde que lo sacarás en PlayStation VR y bueno, y mucho más desde que no empezarás en PC ¿no? ¿Cómo fue, o sea, cuéntanos cómo fue su acogida al principio en ambas plataformas y cómo ha ido la cosa evolucionando? Quizás vendiste mucho más al principio, se estancó luego, si nos puedes contar, ¿vale? Pues mira, en PC he vendido más o menos unas mil unidades, o mil y un poquito. Y en PlayStation VR tengo seis mil. En las de PC tengo dos tercios en Steam de las ventas y un tercio en Oculus. Tanto en Steam como en Oculus, el juego sale a la venta, pilló una serie de ventas, o sea, vendió lo que vendió. Y a las tres semanas ya no vendía ni una unidad, o muy poquitas. Porque es como funcionan estas tiendas. En cambio, en PlayStation VR tuvo el pico de salida, pero es que me he mantenido haciendo ventas durante mucho más tiempo. O sea, es justo ahora cuando están empezando un poco a disminuir las ventas, pero es que incluso ahora sigo llevándome una o dos ventas diarias. Mientras que en PC al mes ya no vendía casi nada. Entonces, ¿consideras que el mercado en PlayStation VR o la promoción que hacen de la realidad virtual está funcionando mejor que en PC? Es muchísimo mejor, pero ni comparable siquiera. Es que, por ejemplo, un problema que tuve yo muy grande con DWVR en PC, y me quejo mucho de Steam por eso, es que yo empecé a hacer DWVR en septiembre del 2016. Entonces, eso fue antes de que saliera el Raw Data. Pero es que salió el Raw Data, cuando yo estaba con el juego a la mitad o así, y empezaron a salir clones, pero por docenas, de wave shooters. Y luego, cuando salió el mío, la gente lo confundía con un wave shooter igual de cutre que todos los clones, y eso me bajó mucho las ventas en PC. Si yo hubiera tardado más o menos un mes menos en hacer el juego, yo sabía que tardé tres, o sea, tampoco es como... Pero si yo hubiera tardado dos meses en vez de los tres, que lo hubiera podido hacer si no hubiera estado con PlayStation Talents, entonces podría haber vendido muchísimo más en PC. Pero al final lo de PlayStation Talents no salió, ¿no? No, eso no fue a ninguna parte. Pero bueno, de ahí pillé saber cómo conectarme con los de PlayStation, y ya me pasé olímpicamente de PlayStation España, me puse en contacto con los de PlayStation Londres, de Engaterra, y ya con ellos hice el porto. Interesante. Y bueno, yo creo que también uno de lo que hizo también que triunfara más en PlayStation VR es que, o sea, hiciste bien en darle soporte a InController, que por aquel entonces tampoco había tantos juegos, ¿no? Cuando lo sacaste, y sigue sin haber demasiado juego. Sí, sí, tiene soporte de InController muy bueno, eso funciona muy bien en este juego. Sí, sí, sí. Y bueno, en InController no me costó mucho meterlo, o sea, lo metí... Bueno, lo que tuve que hacer más que nada es cambiar el juego, porque el juego está diseñado para jugarlo con dos manos, tienes una pistola en cada mano. Así que tuve que hacer unos cambios para que pudiera funcionar bien con una pistola sola, pero más puro. Y bueno, ya que metí soporte para el InController, pues meter soporte para el DualShock y poder jugar con el mando del DualShock no me costó nada, porque funcionan igual, entonces ya está. Tuve control, le metí el extra. Y fue muy complicado esa adaptación a PlayStation VR, porque me imagino partiste de PC, ¿no? Claro, yo partí de la versión de PC, entonces la versión de PC tampoco estaba muy bien optimizada, pues porque como los PC son una bestia, en el PC mínimo de VR, que tiques con una CPU decente y una nube 70 de gráfica, no es complicado hablando con eso, o sea, tienes que hacerlo muy mal para que te vaya lenta. Entonces en mi juego no tiene ningún problema, lanzamos un montón de enemigos y da igual. Pero el problema es en PlayStation que la CPU es muy, 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 muy mal. O sea, es como si coges una CPU de una tablet prácticamente. Entonces los enemigos me iban lentos. O sea, solamente los enemigos haciendo su inteligencia artificial, que mira que sencilla, o sea, es correr hacia ti y pegarte un tiro en la cara o poco más, y le costaba a la PlayStation. Así que tuve que andar dándole cera para optimizarlo. Y ya para las optimizaciones que he hecho últimas de los 120 FPS, ahí ya sí que he estado haciendo unos hacks espectaculares. Es importante la optimización, sobre todo en realidad virtual. Para que funcione. Ahora solo te falta coger y llevarlo al Quest. Sí, sí, sería posible. Con lo que mejoró la CPU en los enemigos, ahora podrían tirar en la Quest. Lo que tendría que mejorar son los gráficos. Los gráficos son muy complicados con la Quest. Claro, claro. Pero se podría mejorar. Yo creo que un porto a la Quest, bueno, ya no porque me voy, pero si yo tuviera un DevKit, yo creo que podría hacer un porto a la Quest. Genial. Muy bien, pues ahora hablaremos de Quest. Y actualmente, ¿llevas en marcha algún otro proyecto que nos puedas contar? ¿Tienes planes para el futuro? Sí, estos últimos meses, desde que saqué el juego a la venta en PlayStation, estaba haciendo distintos proyectos. Tenía un shooter, algo así como una especie de Warframe Viac. ¿Vale? Ya que tengo todas las mecánicas muy buenas de shooter en DWR, pues una especie como de mejora considerable y con mapas procedurales y todo. O sea, bastante chulo. Pero me di cuenta de que no tenía los recursos para hacerlo. Me hacía falta más artistas, así que lo cancelé. Y me puse a hacer un RPG operativo con mapas también procedurales. Tengo un prototipo por ahí y está muy, muy, muy chulo. O sea, tengo un combate con espadas y magia que es muy, muy bueno. Pero... Y luego también tengo por allí, hay una... Bueno, pero es el RPG un poco para largo plazo. O sea, tardaría un año en hacerlo, dos años. Así que para mantener ese proyecto, tenía pensado hacer una secuela de DWR basada en cooperativo. O sea, cambiar los mapas, cambiar los... Porque claro, con los mapas actuales no valen tiempo a cooperativo, pero cambiar los mapas, cambiar los enemigos y modificar el juego entero para que se pueda jugar con varias personas jugadas. Sí, la verdad que pinta muy bien. A mí me recuerda un poco a estos clásicos arena, tipo Unreal o Quake. Claro. Pero como ahora me viene a trabajar para los de PlayerUnknown's Battlegrounds, voy a dejar los proyectos pausados hasta que vuelva a España. Vamos, pero que la idea es seguir, volver y apostar por la UR. Sí. Pues genial. Entonces dejas ahí tus trabajillos ahí en la recámara para seguir con ellos. Los fototipos están chulos, pero les hace falta artistas. Así que los dejo pausados. Luego, cuando vuelva del contrato de PlayerUnknown's, monto un estudio como es debido. Y contrato varios. Vale, que la idea es volver, montar tu estudio, contratar gente y darle caña al del RPG. O también al otro que has dicho del SUTE. Sí, al del RPG es el proyecto que veo más interesante. Y has dicho que tardaría, bueno, que sería eso, un año o dos años incluso, ¿no? Sí, más o menos uno es lo que yo diría. Vale, o sea, que en principio el juego sería para 2020, entiendo, ¿no? Más o menos. Sí, podría ser. Pero ya que estaría, seguramente lo haría para Quest. Bueno, en vuestro caso, quiero decir, como desarrollador, cuantas más plataformas, ¿no? Lo mejor, ¿no? Sí, sí. Pero lo haces para Quest, que es el mínimo común, y luego ya lo aportarías a todas las demás plataformas. Sí, ese puede ser una de las cosas que ocurran, ¿no? Si al final Quest se convierte en una plataforma muy extendida, ¿no? Que al final la gente da eso. Sí, y si el Quest no se ve, pues me pondré a hacer con la para la Play 5. Sí, sí. A ver... Que dentro de un año es cuando deben de estar los de Sony, empezando ya a mandar The Kids, probablemente. Bueno, pues si os parece, saltamos a Oculus con él, que este año, sin duda alguna, la estrella fue Oculus Quest. Y nada, pues antes de nada, cuéntanos un poquillo, Víctor, ¿qué tal fue la experiencia de estar allí? ¿Era el primer año que estabas o repetías? Sí, era el primer año que estaba. Y, de hecho, es la primera vez que me largo para América. ¿Y qué tal? Así que para aprovechar, ya que estaba 13 horas en el avión para ir hasta San Francisco, me aproveché y me dio un tour y me pasé también por Nueva York, unos cuantos días. Ah, mira, genial. El Connect, muy chulo. Me llamó mucho la atención, bueno, la zona de Silicon Valley, por ejemplo, porque tenías trenes, o sea, como aquí el Cercanías, en Madrid. Sí. O sea, allí tenías, pero en vez de el Cercanías, como aquí, que es moderno, tenían unos reliquias de los años 80 a 10. Y me hacía mucha gracia ver trenes, que son auténticas reliquias, súper, súper, súper viejos. Y los que están dentro del tren es la gente de Silicon Valley, que están todos cobrando igual 150.000 dólares al año o 200.000. Entonces me parecía, digo, joder, vaya control. Sí, yo creía que nos ibas a decir coches autónomos, todo eléctrico, no sé, algo más moderno. O menos cutre, pero mucho más cutre que Madrid y todo el barrio. O sea, tú podías ir a cualquier sitio y era todo mucho más cutre. San Francisco entero, muy cutre. Sí. O sea, tienes que ir a lo más cutre de Madrid para ver algo peor. Sí. Muy cutre. O sea, no quiero decir, yo coincido contigo en que yo me llevé una sensación, porque yo también estuve por Pirate en Estados Unidos hace poco, ¿vale? Y también me llevé una sensación un poco extraña. Pero bueno, ¿tuviste oportunidad de conocer allí a Carmas? ¿Qué tal fue tu experiencia por allí? Supongo que irías a típicas charlas que dan, ¿no? Claro, yo a las charlas y luego también estaba escuchando a Carmas por los pasillos, que da, que comenta cosas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, comentó sobre cómo funcionaba el tracking del West. Que hace, vamos, intercala entre hacer tracking para mantos y hacer tracking del entorno. Son como los dos modos por separado. Pero con las cuatro cámaras, me imagino, que utilizaban. Sí, sí. Me dijo, vamos, si me acuerdo bien, que iba al tracking a 120 FPS y lo que hacía era que la mitad de los frames intentaba mirar el entorno y la otra mitad miraba los mandos. Entonces, el tracking de los mandos funciona, es exactamente lo mismo que el de Rift de PC. Lo que pasa es que la cámara, en vez de estar en un palo, pues está en el casco. Pero funcionan igual. Interesante. Pues, bueno, ya que estamos hablando de Quest, o si nos quieres contar algo más de, no sé, alguna historia o algo curioso o algo de allí, de las charlas o lo que sea, o si nos saltamos ya a Quest. Pues, no, la verdad, tenían ahí una conferencia muy currada, de muy alto nivel, y ya está, o sea, nada así fuera de lo común. Bueno, aparte de Quest, ¿quieres probar algo así, no sé, algo que quieras destacar? No, el Quest, sin más. Vale, vale. Vamos, vamos, directos a Quest, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues para quien no lo conozca, recordaros que Oculus Quest es el nuevo visor autónomo, que, bueno, Oculus ya tenía Oculus Go, que no tenía posicionamiento absoluto, es decir, solo tenía 3 grados de libertad, y Quest, pues da el salto con 6 Dove, pero no solo en el visor, sino también en los controladores, que son unos controladores parecidos a Touch. Y también da el salto en resolución, tiene pantallas AMOLED a 72 Hz, y, bueno, cuéntanos lo primero, cómo es esa primera sensación de verlo físicamente. Se ve ya como un producto comercial, buen acabado, materiales... Sí, sí, tiene buen acabado de materiales. Lo que se ve es que se ve algún tipo de protipo de los avanzados, para así decirlo. Cuando yo recibí los Oculus Touch, en finales de agosto, luego salieron a la mente en diciembre, o sea, 3 meses después. Pero esos Touch que tengo yo, son 99% lo mismo que los finales, o sea, tienen algún cambio súper sutil, pero muy poco. O sea, no son prácticamente lo mismo que el final. Y en el caso del Quest, pues prácticamente eso. O sea, seguramente le den algún repasillo o algo, con el feedback de los devs, porque eso lo escuchan. O sea, si algún dev, en plan, le comenta, pues entonces le escuchan así las cosas que dicen. Y la versión era, pues eso, una del prototipo, pero de los que están a punto de terminar. O sea, que están al 90%, 90 y pico. Sí, por lo que hemos podido ver estéticamente, se ve muy, muy, muy chulo, muy a la altura de CB1, o incluso mejor. ¿Y te acuerdas así los botones que traía, más o menos, que podías hacer con él? Es lo mismo todo que el Oculus. Bueno, el visor tiene un botón de encender y uno de audio, pero ya está. O sea, es como si tú coges un Oculus Go y le metes, y lo haces en especie como de híbrido entre el Go y el Rift de PC. Y luego le metes los mandos que son Touch, pero un poquito más estrechos, porque tienen el anillo, lo tienen al revés, para que lo puedan ver mejor las cámaras. Pero los controles son exactamente los mismos que en PC. Bueno, eso, bueno, exactamente para que sean compatibles y sea más fácil hacer los juegos. Claro. Y en cuanto a los materiales en sí, los controladores, ¿lo ves también...? Lo mismo que Touch. O sea, son exactamente iguales, solo que con una forma un poquito distinta. Ajá. Y el peso... Pesa... O sea, según dicen, son 100 gramos más que Rift. Lo notas... Bueno, yo tampoco lo noté demasiado. O sea, no noté que fuera muy pesado. Tampoco noté, por ejemplo, que hiciera ruido o energía en el ventilador. Yo no noté siquiera. O quedaba calor. Yo lo vi normal. O sea, lo vi como una especie como de híbrido entre el Oculus Go y el Oculus de PC. Y luego lo que ocurre con todos los visores, estos autónomos, al quitarte ese cable, que a veces te tira, a veces lo sientes, a veces no. Yo creo que aunque la diferencia de peso sea poco, se nota mucha más libertad. Sí. Eso es lo mejor con diferencia. El no tener cable se nota mucho. En juegos como el que tenía ahí de la demo, que era el Super Hot, se nota muchísimo el no tener cable. O sea, puedes andar por el mapa del Super Hot sin ningún problema. O dar vueltas. Ya que has sacado el tema, ¿qué probaste? O sea, ¿probaste Super Hot? ¿Algo más? Probé las dos demos que tenían ahí generales. Una es la del Super Hot y otra es la de un juego de tenis que tenían ahí. Ah, ¿sí? Sí, un juego de prototipo que tenían ahí, para mostrar las mecánicas de opuesta. ¿Y qué tal? En el juego era de tenis. Y ya está. Tú le dabas a la pala con el tenis y te movías de un lado a otro. Podías dar en plan como tres pasos para cada lado. Había bastante espacio. ¿Qué tal era la calidad ahí? No sé. Por ejemplo, el Super Hot, sí que imagino que lo habrás jugado en PC o en PlayStation VR. Bueno, es que el Super Hot tampoco es el mejor ejemplo. El Super Hot en un PC, pues es exactamente igual. El Super Hot de Quest, yo lo vi exactamente igual que el de PC. O sea, mismos gráficos y todo. Lo cual no lo extraña. O sea, tampoco es como que el Super Hot no hubiera complicación ninguna. O sea, es todo blanco con los enemigos rojos. O sea, tampoco... Aún así notaría la evolución del conjunto en cuanto a lentes, ese efecto screen door más reducido, ¿no? Eso todo más o menos igual que el Go. Muy parecido al Go, sí. La pantalla tiene un poquito más de solución que la del Go, pero es en general muy parecido. O sea, y lo de la cara, o sea, lo de la típica espuma de la cara también se parece bastante al Go. Al Go, dices. Sí. O sea, se parece al Go si tú luego le pones las tiras del Oculus. Pero no tiene los auriculares. O sea, los auriculares los tiene como los del Go. Son internos, no tienen en plan... El altavoz este, ¿no? Claro. Bueno, por ahí... Espera un segundo. Que como estamos saltando así y tal, como tenemos aquí un catálogo que hemos hecho, vamos a ir por parte y así no nos dejamos nada. Bueno, acabas de hablar de... O sea, vamos a saltar a la ergonomía antes de nada. O sea, hemos visto el visor por fuera, ahora nos lo ponemos en la cabeza, ya notamos el tema del peso que hablábamos y la ergonomía. ¿Comentas que la sujeción es igual que la de Rift o varía en algo? Muy parecida a la Rift. Es en plan así semirrígena y es muy parecida a la Rift. No es como la del Go, que es así de tiras, así flexible. Sí, esa blanda... Vamos, que podemos tener la misma experiencia que con Rift en tema de ergonomía, imagino, ¿no? O mejor. O mejor. Mejor. ¿En qué sentido? La espuma es mejor y al quitarte el cable, eso es cosa seria. Entonces entiendo que lleva sus velcros por los lados y por arriba, igual que Rift, ¿no? Para ajustar. Sí, igual que Rift. ¿Y se puede levantar el visor? ¿Sabes tú que Rift lo puedes... O sea, una vez que te lo ajustas bien, puedes como moverlo un poco... Sí, más o menos parecido. O sea, no... O sea, los de Oculus no han ido a innovar de una manera... Es más o menos lo mismo. O sea, eso es coger el... Lo de la cabeza del Rift rígido y ponerlo en un casco más parecido al Go. O sea, es bastante... Es como líquido. El reparto de peso y tal, imagino que... Bueno, en comparación con otros visores, tú lo notas más cómodo que... No sé. ¿Cómo lo notas? A ver, yo en general lo noto mucho más cómodo que el Oculus por no tener cable. Porque eso para mí es súper importante. Y es bastante más cómodo que el Go. El Go, como tiene las tiras estas blandas, esas tiras no son muy cómodas. Sí. ¿Y el hueco de la nariz, la entrada de luz, lo notas igual o...? Eso era parecido al del Oculus. Ah, Oculus. O sea, tenía el espacio. Que no me importa. Si llevas los pies o no te ibas contra la pared. Vale, que seguimos contando con esa posibilidad de ver un poco donde nos encontramos en el mundo real. Sí. Que reojo. Y bueno, esto ya es una pregunta. Si crees que Oculus debería haber apostado por un tipo de sujeción como PlayStation VR o como los de Windows MR que tiran por la diadema esta... El problema de la diadema es que es súper engorroso. Hace que todo el cacharro entero sea más coñazo de andar dándole vueltas. Y de poner y quitar así rápido también es bastante peor. Para poner y quitar. Aunque la verdad yo tengo el PS VR y funciona muy bien el aro ese. Pero no sé. Yo creo que me gusta más como tienen montado con las 10. No, es verdad que si es para llevártelo por ahí, pues sí que es verdad que lo hace más engorroso, ¿no? Pero bueno, el tiempo dirá. Vale, y en cuanto a los controladores imagino que la ergonomía, como dices, pues igual que Touch, ¿no? O sea, se ajustan bien a la mano. Sí, pero más o menos crecido. O sea, no hay diferencia muy grande. Llegan bien a todos los botones, a los sticks... Sí, sí, sin problema ninguno. Vale, y en cuanto a la distancia interpupilar, ¿se podría ajustar por...? ¿Te acuerdas cómo se ajusta? Si es con una ruleta... No, no me acuerdo. Bueno, es que te imagino que tú tenías estándar y sin problemas, ¿no? Sí. Y en cuanto a las lentes en sí, has dicho que había una experiencia similar, porque de hecho ya dijo Cruz que era el mismo sistema de lentes que Go. O sea, en ese sentido, bueno, ¿tienes el mismo punto dulce, el sweet spot que Go, me refiero, o notaste algo ahí? El mismo sweet spot que el Go. Y encima tenían lo del chromatic aberration, o sea, la corrección del chromatic aberration, así que se veía mejor que el Go. Bueno, en el Go lo van a meter ahora, lo del chroma, pero eso ya tenía puesto lo del chroma, entonces se veía mejor. Y la pantalla es un poquitín más solución que la del Go y se ve estupenda. Sin lugar a dudas, mejor lente y mejor pantalla que la del Oculus de PC. ¿Y qué tal con gafas? ¿Alguien las pudo probar con ellas? Yo las probé con las mías. ¿Y cómodo, no? Sí, no hubo más o menos como en el Oculus ahora, o sea, tampoco era una diferencia muy grande. Vale, ¿y tuviste problemas de que se empañan las lentes con el calor o...? No, pero porque las demás eran muy pequeñas, así que tampoco es que diera tiempo. Sí, eso habrá que llevárselo a Murcia o al Sur, a ver qué tal va. Y bueno, en cuanto al FOV, ¿crees que es igual que Go, similar a Rift o FOV horizontal? Más o menos lo mismo que el Go. Bueno, o sea, que quizás un poco menos que Rift, ¿no? Sí, o parecido. O sea, es un medio bastante similar. Pero no crees que... Bueno, quiero decir, jugando a SuperHody y tal, supongo que no. O sea, que es algo que se note. De hecho, yo recuerdo con los de Windows MR, cuando hicimos la review, que te ponías PlayStation VR, por ejemplo, y el de Acer, por ejemplo, y sí que notabas ahí esa reducción, ¿no? Yo no noté problema alguno, la verdad. Vale, vale. Así que supongo, vamos, no lo puedo contar, porque no los probé en plan uno en el lado del otro. No, claro, y... Sí, tanta apreciación en un momento, en una demo, no puedes apreciar tanto. Ya hay que comparar visores, usar herramientas y ver ya con más calma más adelante. Sí, no, te haces impresiones, que es lo que siempre hablamos, las impresiones y poco más. O sea, eso ya está el análisis cuando lo tengamos todo en casa y tal. Si queréis, pasamos ya ahora a hablar un poco de la pantalla. ¿Cómo notaste ahí, empezamos por el efecto Screen Door, todo un clásico? Mejor que el del Rift. Bueno, ahí... Si no, algo pasaría, ¿no? Tiene mucha más solución, así que claro. Claro, son 1440 x 1600, que es la misma que Odyssey y que Vice Pro y que... Sí, bueno. Sí. Y bueno, ahí es AMOLED. O sea, que en este sentido entiendo que será Matrix Pentile, si no me equivoco ahora. Y... Tiene que ser similar, supongo que a Vice Pro, no sé si lo has probado. Sí, lo he probado y sí es similar. Aquí la verdad es que ahora Samsung se ha tirado ahí con su nuevo visor, el tema este que han hecho de... Si lo has visto, lo del anti-SD, este que dice que percibe... Bueno, de los 600... Bueno, eso habrá que verlo. Si no, como todo habrá que verlo, pero... ¿Y algún tipo de defecto, algún tipo de aberración, reflejo que pudiste notar en la lente y que nos puedas contar, que recuerdes? No. Bueno, pero los contrastes estos típicos de negro o blanco, o sea... Es que de eso no me equivoco. Tened en cuenta que está el Superhot, que es blanco todo, y el otro que es de colorine. Entonces tampoco... Ya no... Hubo ningún momento en el que dices que es un caso de estos súper, súper malo. Pero creo que era mejor que el de Oculus que tengo yo. O sea, un poco... Eso sí. Fue algo mejor. Si más o menos son las mismas lentes que el Google. O sea, son muy parecidas. ¿Y algún efecto raro que notaras? ¿Alguna historia con el color? O sea, supongo que ahí se veía bien. Bueno, lo único que puedes decir... Lo único que quizás podía ver es que se podía ver un poco... Depende del juego, pero en el del tenis lo tienen un poco agresivo. Tenían lo de que los bordes se renderizan a menos resolución. Entonces, como no tiene el croma perrático y las lentes son más nítidas, los bordes renderizándose a menos resolución lo puedes medio notar. Pero solamente si sabes muy bien qué es lo que estás buscando. A ver, para que... Quien no se entienda... O sea, para quien no lo entienda puede explicar un poco mejor a qué te refieres, por los bordes y... En el Go lo hacen en todos los juegos. Los bordes de la pantalla lo renderizan a un poquito menos resolución. ¿Te refieres a la técnica del FOBIT de este...? Sí. Vale, vale. Es que... Y eso lo tenía activado en el del tenis y un poco agresivo, así que se veía que estaba. O sea, que no estabas toda la periferia, quizás, y algo extraño. Sí, pero tampoco era... O sea, se ve porque, bueno, estaba buscando ese tipo de cosas. Si no estás buscando ese tipo de cosas, pues no lo ves. Que la verdad es que hasta que vayan evolucionando aún más los procesadores para dispositivos móviles a la fuerza, en algún lado tienen que recortar, si es la periferia... No, no se puede. Lo que hace falta es conseguir hacer FOBIT rendering, pero bueno. Claro. O sea, con el eye tracking y tal. Eso sí. Pero es que ahora mismo no creo yo que se lleguen a mejorar la potencia de los móviles más de 4 o 5 veces de lo que he estado. Sí. A no ser que... Porque estamos ya en el final físico de las CPUs. Ya es que es prácticamente imposible mejorarlas. Así que, ¿hacemos movidas de FOBIT rendering o nada? Vale, pues bueno. Y saltamos ahora al seguimiento. Una de las cosas que más curiosidad tenemos, pues a ver cómo va esto, ¿no? Hay momentos en los que uno suele hacer mover las manos lento, ¿no? Rápido. No sé si pudiste hacer tus pruebas. ¿Qué nos puedes contar de primeras? Pues que es el mejor tracking de este estilo que gusta jamás. Así, directamente. Yo tengo por ahí un Vive Focus y el Inside Out es que lo comparas con el Vive Focus y te rías por lo putre que es el Focus. Fíjate que si no recuerdo mal y no estoy equivocado. Cuando yo probé Focus y el de Lenovo Mirage, el solo, recuerdo que incluso con el solo era mejor también el tracking que vio Focus. El Focus es muy malo. Es que comparas el Focus comparado con el Go, piensas que el Focus vale creo que 600 dólares y el Go vale 400 y te despojonas porque es que es muchísimo peor en todo. O sea, te refieres que el Quest, ¿no? A Quest. Sí, el Vive Focus no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Bueno, ahora han sacado los kits para desarrollo, ¿no? Sí, pero no. O sea, no sé que quieras comprarte uno para hacer un poco de Depkit para Quest, pero es que ni así. Porque además los de Vive no han querido utilizar los SDKs normales de Daydream. Tienes que utilizar sus propios SDKs. Sí. Así que es un coñazo hacer funcionar las cosas. Y nos puedes precisar un poquito más en cuanto al tracking. No sé si intentaste testear bien las manos por detrás, por arriba, darle un poquito de caña en cuanto a las manos. Sí. En general, no es posible perder el tracking si puedes verte la mano en los ojos. Si tú, en tu ángulo de visión, el tracking funciona impecable a nivel del del ritmo, ¿vale? Y fuera del campo de visión sigue funcionando. Bueno, para que os hagáis una idea, en el juego de tenis, que precisamente por eso lo tenían, tú podías hacer un golpe de tenis como de verdad, o sea, mirando de frente, al contrario, y poder hacer el movimiento por abajo de la pala y funciona el tracking perfecto. Pero a lo mejor ahí también el juego igual también no puede estar un poco optimizado con cierta predicción de movimiento. O sea, es un movimiento... No, porque estaba haciendo en plan cosas raras como intentar darle efecto a la bola y funcionaba todo bien. Vale, vale, que lo intentaste... A ver, claro, si tú te pones el mando por la espalda o algo por el estilo, pues entonces adiós. Sí. O si lo bloqueas una mano con la otra, que es bastante posible. Ajá. Pero por lo general, fuera de intentar ir a cargártelo a propósito, no había ningún problema. Y en el Superhot, tú podías hacer el típico movimiento de lanzar algo y funcionaba perfecto. Sí. El ángulo del tracking es muy alto. Muy alto. Claro. Así que... Claro. Así que... Bueno, el PlayStation VR es que ya de por sí, como solo diré la cámara, está limitado a los 180 grados. Ya, es bastante... Mucho mejor que el PlayStation VR. Y luego, el tracking de la cabeza en sí también funcionando perfecto. En la demo, lo que tenían era puesto en plan como si fueran habitaciones. Sí. Y además con marcas en el suelo para que pudiera el tracking funcionar. Porque el tracking, yo además que lo pregunté a Carmen y tal, funciona intentando ver zonas de contraste en la imagen. Como por ejemplo esquinas, objetos, y luego entre una foto y otra, pues las intenta perseguir. O sea, por poner un ejemplo, si tú coges un folio y lo pones blanco sobre negro, pues te intentan pillar las esquinas. Te pilla las esquinas y las sigue luego de una frame a otra. Y de esa manera pilla el tracking. Así que, en una habitación normal o en un salón normal en el que tienes muebles, tienes una ventana, tienes objetos, pues el tracking te va a ir perfecto. Donde no va a funcionar es, por ejemplo, si tienes una habitación completamente vacía. En plan paredes blancas, techo blanco y suelo de madera. Algo por el estilo. Y ningún mueble. En algo de ese estilo lo vamos a hacer muy mal. Recuerdo en relación a esto el tema que hablabas, ¿no? De que estaba hecho para interiores. Claro. Y eso lo decían ellos, estaba hecho para anteriores. Pero, por ejemplo, a diferencia de otros, como por ejemplo el HoloLens o el Magic Leap, este sí que se puede utilizar en el exterior. El Magic Leap y el HoloLens funcionan por infrarrojos. Hacen unas movidas por infrarrojos y eso hace que si les da la luz del sol no funciona el tracking bien. Entonces no funcionan en la calle, en plan, si les da el sol no funciona. Pero el Oculus no utiliza nada de eso. Son cámaras totalmente normales. Son como una cámara de móvil completamente normal. Claro, lo que, bueno, como los de Windows MR que no puedes jugar a oscuras en la habitación. Claro. O sea, tracking no vería nada. En estas tampoco. Eso lo decían. En plan, no puedes jugar tú con la habitación a oscuras porque entonces no puede ver las cosas. Tiene que estar la luz puesta. Claro, claro. Y ahí cuando te iban moviendo, ¿tenían ya implementado el Guardian? Sí, lo teníamos. Pero había un espacio grande. Las estaciones de demo eran bastante grandes. O sea, igual había alguna que yo creo que es 6 por 7 metros o más, tranquilamente. En el Superhot tú te podías mover un montón de espacio considerable. Y en el de tenis tenías para pegar en plan 3 o 4 pasos para cada lado. Así que tiene un tracking space más grande que el del barrio, sin ninguna duda. En teoría, no han dicho límite. O sea, que... No, no. Es que no tiene límite. No, por eso digo que si tienes una... Que no había límite. En plan, a ver, lo que pasa es que si tú estás en un, por ejemplo, en un polideportivo o en un campo de tenis de algo, ahí no porque las cámaras no pueden ver referencia. Pero si pillan, si las cámaras pueden ver algo de referencia, tienes el espacio que tú quieras. Bueno, yo creo que si Focus lo hace, supongo que pues también. Me refiero porque recuerdo ver hace no mucho un vídeo de alguien que había hecho un juego y lo estaba probando en un campo de fútbol americano, creo. Y se movía ahí, bueno, bastante espacio, ¿no? Con lo cual yo creo que si puedes seguir el tracking ahí, incluso Windows MR funciona así en espacios grandes también y en el exterior. Bueno, yo... Sí, es posible. Luego también lo que tenía ahí, precisamente para demostrar esto, es la demo esa de Adam Barrett. Sí, la arena esta. Como de campo en plan de laser tag. Bastante grande. Eso era más o menos el tamaño de un campo de tenis, yo diría. Quizás un poquito más grande. Aproximadamente. Esta me dijiste que... Tenían todo lleno de cintas adhesivas de color blanco para que dieran contraste. Un poco raro, ¿no? Que hagan eso, ¿no? O sea... Es que como el techo era bastante alto, si luego el suelo es en plan de hormigón y es todo gris asistable, pues no puede pillar referencia en la cámara. Claro. Así que lo tenían todo lleno de cinta adhesiva de manera medio aleatoria. O sea, no tenían... Me imagino... No eran en plan así de... Como en realidad aumentaba, que tienes así como... Sí, sí, como los... Joder, los trackers estos que pones para... Sí, pues eso es lo que no tenían. Tenían simplemente cinta puesta de cualquier manera en general y ya está. Bueno, supongo que es para ayudar y que vaya mejor, porque quizás sin eso también funcione. Claro. ¿Hay algo más de tracking que recuerdes para destacar o comentar o compartir? No. Vamos. Que funciona genial. Funciona muy bien. No va a dar problemas con juegos. La verdad que va a ser muy interesante también para hacer... Sobre todo para los recreativos, si se pueden meter varios en una sala y funciona así de que viene el tracking, al no tener los cables, se pueden hacer experiencias y juegos muy interesantes así a nivel... Sí. Sí. Se pueden hacer cosas en plan como la del void ese que tenían por ahí que de... Exacto. Claro, cuando has dicho lo de la... Bueno, esto para la referencia y tal, ya me imagino esos espacios de arcades y cosas así llenos de cosas para ayudar al tracking, ¿no? Bueno... Abordamos ahora el tema del audio. A mí lo que no me termina de cuadrar este tema, como lo han resuelto, que no lleve altavoces, o sea, que no lleve cascos como ha hecho el Riff y que tengamos que enchufarle nosotros, no sé qué pensáis. No, no, que sí que tienen altavoces, son como los del Go, pero un poco mejores. Son como los de Go, pero... No, tiene altavoces, pero no tiene auriculares de Riff, lo que estamos... O sea, lo que dicen. Claro, claro. O sea, no tiene auriculares de eso así de tal. Lo que tiene son los altavoces esos, pero se escuchaba súper bien. O sea, yo no había ningún problema. Son mejores que los del Go, un poquito mejores. O sea, que lo probaste con los altavoces siempre. Sí. Y son como los del Go, pero un poquito mejores. Es como la versión más moderna de lo mismo. Sí. Imagino que en este tipo de eventos, bueno, no sé si se abría mucho ruido de fondo. Pero si tenéis mucho ruido de fondo, ¿se notaba cómo era...? Sí. Eso sí. O sea, que te molestaba, imagino, que lo escuchabas los que son los altavoces. Y pienso que lo pongas ahí... Sí. Se notaba un poco el burruido por detrás. Bueno, en este caso da igual. Tienes tú... ¿Te recuerdas dónde estaba la clavija para conectarle? No. No me acuerdo. Vale. Tampoco me acuerdo yo exactamente, si es algo que sabemos. Pero bueno, que está por ahí la clavija. Así que cualquiera puede conectar sus auriculares, cascos, lo que quiera. Ahí no hay problema. Y de la interfaz en sí, ¿te daban el juego ya lanzado? ¿Llegaste a ver si había ahí detrás algo tipo Go, tipo Home de Rift? No, tiene el juego ya lanzado. Bueno, se imaginó que siendo Oculus y más esto que... Aunque lo están calificando como una nueva plataforma. Pero vamos, será siguiendo su interfaz, su estilo de Home o lo que quieran meter ahí. Similar a Go o a Rift, claro. Vale. Y bueno, de contenidos hablábamos que era Superhot y este juego de Dennis. Sí, y la demo esa del Dead and Bury. Pero esta del Dead and Bury creo que recordás que me dijiste que no pudiste... No, no lo pude probar. Porque había muchísima cola y quería hacer otras cosas. No, ya, normal. Pero no, se te lo decía por comparar con el Dead and Bury de PC. Pero ya de esto precisamente sí que salió una noticia en la que... Hubo una charla en la que hablaban de eso, ¿no? De toda esa reducción que había que hacer de la malla, de los polígonos, de los drawcals estos, de las llamadas. Es difícil. Te tienes que ir prácticamente a nivel de la Play 2. De la Play 2. Sí. De hecho, recuerdo que decían eso, ¿no? Que la potencia era equivalente a la de la generación anterior de consolas. O sea... No, no, no. Ni por eso. Yo no te pones algo en plan como el... Como el este... Como el... Como el God of War 3. O el... O joder. Pero si el Crisis 2 y el Crisis 3 estaba en la última... Sobre todo por la carga de textura. No tienes tanta memoria ahí para... Que va. Tienes bastante más memoria en el Go que en la Play 3. Y en parte es que la generación anterior, o sea, daba igual los frames, ¿sabes? Porque luego... O sea, con que fuera... O sea, aquí tienes que moverlo... Pues eso. A la sustentidad. Bueno, en ese caso sí que se puede comparar. Ten en cuenta que, claro, el Crisis en la Play 3 pues tiraba a 20 FPS o 25 FPS a menos de 720p. En cambio en el Go tienes... Digo, en el Quest tienes que tirar a 74 FPS creo que eran. 72 que recordar, ¿no? Sí, 72. Tienes que tirar a 72 y a 1600 de resolución. Así que buena suerte. No sé si algo de esto escuchaste de... Quizá de que... Es que, bueno, siempre se va a ver peor, ¿no? Que lo renderices por debajo, ¿no? Y lo escales, ¿no? O sea, la técnica... No se puede hacer. ¿Que no se puede o no se debe? Que no se puede. Bueno, como podrás, me imagino. ¿O quieres decir que Oculus tiene ahí unas políticas que no te dejan? No, es que entonces lo que estás haciendo es renderizar a menos la solución. Entonces se va a ver pixelado. Sí, pero es que eso es algo que en la Play yo creo que hacen para poder... Claro. Pero es que en la Play, vamos, ahora mismo en las consolas se utilizan algoritmos de anti-lacing temporal que mejoraron un poco la cosa. Pero es que en el Oculus Go tú no puedes, digo, en el Quest no puedes hacer ese tipo de cosas. Aparte de que ese tipo de cosas en VR se ven muy mal. Se ven muy borrosos. Sí, sí. Sí, sí, por eso el tema del borroso. Vamos, que tú crees que los juegos lo van a hacer a la nativa y bajarán ya por todos los demás, recortarán. Bueno, pues si será curioso ese de Climb, como se... O sea, quiero decir, el CryEngine, ya sabéis que es bastante el aspecto, ¿no? La calidad que tiene el PC, ¿no? Hablando de CryEngine, ¿quieren meter el Climb en Quest? Sí, sí, por eso es lo que me refería. Precisamente, bueno, ya dijeron que va a ser un título de lanzamiento y ayer también dieron a conocer lo que iba a llevar, ¿no? Que al final es lo mismo que el de PC. Así que veremos a ver. Yo tenía ganas de ver si habían soltado alguna foto o algo para comparar, pero no. Solo dijeron los modos que va a llevar. Así que nos quedamos con ganas porque imagino que, bueno, como todos estarán trabajando ahí para pulirlo al máximo hasta el año que viene. Hasta primavera de 2019, que es cuando sale el visor. Si no hay retrasos, claro. Sí. Y de esas charlas con Karma, ¿llegaste alguna de Quest en concreto o algo que aprendieras por allí de cara...? A ver, lo único que aprendí de ahí, por así decirlo, aparte de, bueno, chorradas de tecnología y de optimización y tal, es el tema de lo que comenté, de que el tracking funciona como por dos fases. La primera fase, las cámaras están intentando mirar el entorno y hacer el tracking del entorno. Y luego en el siguiente frame se centran en los mandos. Y solamente en los mandos. Y van alternando de esa manera. Pues... ¿Algo que se te ocurra o...? ¿Alguna de tus cosas que quieras preguntarle después, algo...? En principio hemos tocado ya un poco todo. No, nada más. Ya solo queda catarlo, catarlo en real o virtual y dar nuestras impresiones. Vale, pues... Bueno, pues nos quedaremos con ganas de ver ese DWVR en Quest. A ver si lo haces, porque puede ser interesante. Y más si le añades lo que hablabas de cooperativo, ¿no? Que siempre hace que, imagínate, no llevarte el Quest por ahí con tus amigos y... Venga. Es un juego bastante frenético que ya no tener ese cable, la verdad que... Puede estar muy bien. Sí, en mi juego sí que le vendría muy bien el quitarse el cable. Muy bien, pues... Vamos a... Cambiamos de tema y ya, pues bueno, antes de concluir, preguntarte, porque ha sido un poco así la noticia... Por el tema que ha generado de... O sea, lo de Brendan Iribe, la salida de Facebook. Por todo lo que ha generado en plan de que si se había cancelado Rift 2, toda esta historia. ¿Cuál fue tu reacción al ver esta noticia? Pues... Lo miré en Wikipedia y el tío este ya lo ha hecho otra vez. O sea, no es la primera vez esa gente que está en una startup feo la vende alguien y luego se larga. Yo lo que creo es que se... Después de que Oculus funcionara bien y que se le acabara el contrato, dijo, pues me vivo a mi casa con mis millones y ya. Y lo del tema de un Rift 2 cancelado, los de Oculus estaban muy en serio de que querían mantener las tres líneas, por así decirlo. Una línea móvil de baja calidad, que sería el Go, más pues para ver películas y cosas de este estilo. Una línea de móvil pero de serie, que es la del Quest. Y luego una línea de PC de super alto la leche. Pero, vamos, decía muy claro que la querían mantener el Oculus. Lo que pasa es que el Rift 2 que quería Brendan y Vive, por los, vamos, por lo visto, era como una especie como de Vive Pro. O sea, era algo más parecido a un Vive Pro. Pues característica... El Oculus normal actual y le mete Smart Soluciones. Sí, bueno, efectivamente eso es lo que se suponía, que el Rift que estaba diseñando él no encajaba con la visión quizá de Oculus. Aunque luego eso dijeron que no se había cancelado nada, pero bueno, estas son las declaraciones oficiales. Hay que saber qué habrá pasado ahí. Vamos a ver, sí. ¿Y qué esperas? Bueno, ya lo has contado un poco, pero bueno. Así, no sólo en... O sea, quiero decir, no sólo de lo que tú vas a hacer, sino qué esperas que ocurra de aquí a un año en raridad virtual o raridad aumentada incluso. Pues mira, yo espero, con bastante posibilidad, yo creo, de que el Quest sea un éxito. De hecho, Oculus, lo que están haciendo con el Quest es lo estará convirtiendo en una consola. O sea, no va a ser como un PC. En plan de que cualquiera persona puede poner los juegos y chapuzas y tal. Lo quieren poner de manera seria como una consola. O sea, quieren convertir al Quest en una especie como de Switch. Por esa razón, los juegos en plan first party y el control que tienen. Ahora mismo no le dan dev kit a nadie. O sea, a los únicos que le dan un dev kit de Quest son a la gente a la que ya saben que son súper serios. A mí, por ejemplo, no me dan un dev kit. O sea, igual luego, bueno, compraré uno y ya lo portaré. Pero quieren montárselo en plan consola. Porque precisamente en un tema como este quieren que la calidad sea impoluta. De los contenidos te refieres, aquella menos, pero esa de calidad. Claro, prefieren tener 20 juegos de salida, de launch day, pero que los 20 sean muy, muy, muy buenos a permitir a que un montón de indies que no tienen ni idea lo que hacen saquen chapuzas y luego bajen el valor de la rotación montera. Y dicen, por ejemplo, que quieren un control de calidad parecido al de PlayStation. O sea, control de calidad serio. El Go y el Oculus de PC ya tienen control de calidad, pero no demasiado. O sea, si tú tienes los FPS más o menos decentes, no hace falta mucho más. Pero ahora no. Ahora quieren ponerse en plan PlayStation, en plan hacer un control de calidad muy serio. Sí, yo creo que quieren apostar por algo que sea muy, muy, muy sólido, muy estable y que la gente que prueba por primera vez, que ya lo hemos comentado al principio del programa, hay gente que aún no ha probado realidad virtual y no quieren miramiento, no quieren encontrarse con algo que pueda fallar, que pueda marear. Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. Exacto. De hecho, le veo como un gran competidor contra PlayStation VR. O sea, veo que Sony o se montan las pilas o es que lo van a dejar por los solos. porque el Quest, tal y como lo vi, era mucho mejor que el PlayStation VR en todo. Son palabras mayores porque, hombre, si compara Superhot, ahí claro, los gráficos es que se ve igual. O sea, el Superhot se ve igual, porque a ver, la potencia gráfica, el Superhot mucho mejor en Quest que en PlayStation VR, pero es que ni comparable. Pero es que incluso puede que se vea mejor. O sea, que se verá mejor incluso por el tema de la pantalla, por las leyes. Sí, sí. Es que está mucha mala solución. Sí, la pantalla del Quest es de esos, es como la del Vive Pro. En cambio, la del PlayStation VR es justita. Es un juego que requiere un gran tracking para una buena experiencia. Entonces, ahí es donde a lo mejor marca la diferencia. Pero, por ejemplo, el Beat Saber probablemente esté en el día 1 y el Beat Saber se va a notar muy claramente que va a ser mejor la versión de Quest que la versión de Play 4. Sí, y mira que precisamente lo comentábamos en el programa también, ¿no? Que, o sea, estaba allí en Madrid Game Week y lo probé y la verdad es que, o sea, iba bien. Iba bien, pero el tracking se te iba rápido. Yo fui allí, como lo tengo en casa y sé jugar, pues fui a dejar el mejor récord del sitio. Y tuve este problema. Y dejé el primer récord como con el triple de score. Pero no hice la canción perfecta porque si me fue el tracking dos veces y perdí dos notas fue el tracking. Vaya, vaya. Yo es que, claro, como no soy tan pro, no noté problemas, ¿sabes? Sobre todo cuando te agachabas. Te agachabas y era muy fácil que te fueras del ángulo del tracking en las manos. Y luego hasta que se recolocan los mandos un poco pues ya has perdido un par de notas. Sí, a ver, es eso. Exactamente. Siempre vas a tener ahí, quizás, y luego en tu casa te lo ajustas mejor y tal la cámara, pues no... Aunque con el tema del lanzamiento del Quest también veo otra cosa. Si el Quest no vende bien, en plan, no es un éxito total, entonces ya creo que está demostrado que la realidad no va a ninguna parte. De consumidor doméstico, claro. Si el Quest no funciona, está muerto bien. Totalmente. Yo creo que el Quest ha revivido, pues mucho, por así decirlo, el IP o quizás las ganas de que... O sea, yo he sido uno de los primeros. Me encanta, o sea, como concepto el Quest para mí es ideal, ¿no? Es que van a sacar el Quest el día 1 con el Superhot, el Big Saber, el Death Unburied, una especie como de Robo Recal Mini y alguno más. O sea, va a salir con juegos muy chulos. ¿Por qué dices lo de Mini? Porque, vamos, ha habido por ahí algún leak por ahí, algún screenshot que se veía que era el Robo Recal pero que era una especie como de versión Lite. Porque la versión de PC esa está muy... esa no la puedes portear. Tienes que hacerlo prácticamente de nuevo otra vez. Ya, a ver, es que Robo Recal... a ver, la calidad es muy buena. Claro, es que los enemigos tienen mucho detalle y mucho detalle con físicas y cosas de ese estilo que tienes que simplificar. Porque si no, mandas mal. Yo también creo que puede tener un gran éxito y a ver, los juegos lógicamente no... o sea, igual no pueden ser. Sí, en cualquier caso que rivalicen es una estupenda noticia y bueno, son dos pilares muy importantes porque hay que pensar que a mucha gente le nombran la palabra Oculus y no tienen ni idea. Ahora le dices Sony, le dices PlayStation y que está dentro de la realidad virtual. Sí. Es muy importante que estén los dos fuertes. Aquí lo interesante es que todo evolucione por su cauce y que podamos ver un PlayStation VR 2 en muy poco tiempo y que tienen muchas opciones. Sí. En el tema del PlayStation VR nuevo hay una cosa que la gente comenta en plan espero que pueda utilizar el PSVR actual en la PlayStation 5 pero yo como desarrollador digo ojalá no porque si el PlayStation VR actual funciona en la PlayStation 5 los desarrolladores no van a tener más remedio que utilizarlo como el mínimo y van a tener que limitar mucho los juegos. Además que en el mundo de las videoconsolas nunca ha habido mucha retrocompatibilidad sin pasar por caja. Ahora va a cambiar. Bueno, sí que va a haber. Bueno, fíjate que esto es lo que dijo... La Play 2 tiraba los juegos de la Play 1 y la Play 3 tiraba los juegos de la Play 2 y de la Play 1. Pero ahora tienes que comprar de nuevo todos los juegos lo haces de manera por streaming... Aún así yo creo que los de Sony sí que van a tener retrocompatibilidad. Pero yo creo que el principal problema no es el visor en sí sino el sistema de tracking porque, bueno, acordaros que Zuckerberg dijo en el Connect que todos los visores que saquen en las tres plataformas que tienen serán compatibles los contenidos entre ellos, ¿no? Y al final Vive ha sacado Vive Pro y tú puedes jugar con Vive Pro a todo o sea, quiero decir que al final lo único cambio es la resolución que se renderiza, ¿no? Pero el tema de los controladores sí que puede ser un poco follón para los desarrolladores, ¿no? Sí. Yo entiendo que cuando PlayStation saque pues esa... la 5 con un nuevo visor apostará por una tecnología como está demostrando en las patentes que no será... Yo creo que lo que sí que espero que haga por ejemplo Sony y eso que veo relativamente factible es que van a tener retrocompatibilidad en juegos planos eso está prácticamente confirmado porque tienen 800 patentes de retrocompatibilidad y todos los rumores apuntan a una CPU AMD y una GPU AMD que es exactamente lo mismo que tiene Apple 4 ahora o sea, sería el equivalente a que tú coges un PC y le haces un upgrade y lo pasas a una CPU más tocha y una GPU más tocha y ya está. Así que en teoría no deberían haber muchos problemas para hacer retrocompatibilidad. Entonces, si sí que tienen retrocompatibilidad algo que me gustaría mucho que hiciera Sony es que permitiera a la gente jugar a los juegos de PlayStation VR en la Play 4 en la Play 5 con el PlayStation VR 2. Sí, es que en principio no habría ningún problema. O sea, es que no... no debería haber muchos problemas y luego ya si el desarrollador quiere meter un parche que hace que funcione nativo en la 5 o sea, con más resolución y tal, pues... que lo ponga. Pero eso lo veo bastante posible. Y de hecho en el tema de la retrocompatibilidad en la PlayStation lo veo casi confirmado porque con las exclusivas tan exitosas que tiene Sony en la Play 4 y le saca la Play 5 y dice pues ahora tiene un boost mode en plan como lo de la Play 4 o como de la Play Pro y es un boost mode que funciona en nuestras exclusivas y hace que tienen todas a 4K y 60 FPS. Eso a la gente le interesa. Entonces, si en cambio saca la Play 5 y no tiene retrocompatibilidad los de la Xbox se lo comen. Pero luego aquí también hay mucho mercado y es como también ocurre tú cuando tienes la PlayStation 4 y la 3 luego te sacan ciertos juegos que lo tienes que comprar de nuevo y en la versión HD aquí ocurrirá... aprovecharán mucho... Sí, una versión HD es una cosa que es bastante posible que ocurra. Pero es que con los de Xbox que están empeñados en dar retrocompatibilidad luego viene la siguiente generación y sale la Xbox nueva y tiene retrocompatibilidad y sale la Play 4 y no la tiene y la Play 5 empieza con una librería pues lo típico de 10 o 20 juegos y viene la Xbox y dice pues tira los 10 juegos nuevos y todos los juegos antiguos los tira a 4K 60 FPS. Pues la Xbox se los come. Así que creo que Sony no tiene otra posibilidad más que meter retrocompatible. Y eso que has dicho bueno, me recuerda a eso en Quest por ejemplo va a salir Superhop va a salir Decline va a salir RoboRecord y bueno, muchos usuarios preguntan o esperan lo típico de oye, tendré que comprar de nuevo Decline pues hombre... No lo creo. Yo a menos que Oculus suelte... ya me entiendes que lo patrocine y tal. O sea, los desarrolladores están trabajando, ¿no? Y tendrán que ganar algo. Es que no es fácil hacer esport. Es que en algunos casos hay que hacer un remake casi total. O sea, en un juego como el Superhot con darle un repasillo te vale. Pero en un juego como el... como el The Klim o el... Dead and Buried eso es un remake en toda regla. Sí, sí. Por eso digo que... Tú puedes ver la charla del Dead and Buried y ves que es un remake, remake. O sea, tuvieron que rehacer un montón de cosas. Sí, aprovecharán... Claro, aprovecharán para meter nuevos escenarios o le cambiarán ligeramente el nombre y en muchos casos serán nuevos juegos. Yo creo que ocurrirá como cuando salió Rift. O sea, vendrá con X juegos de regalo, ¿no? Por así decirlo. Y ya el resto nos quedará otra que pasar por caja o que ellos decidan hacer de estas compras como había algunas, ¿no? Que compraba el juego en mobile y drogaba en PC, ¿no? Si sacan el Quest con el Beat Saber del Superhot y alguno más, eso puede ser muy curioso. Pues sí, esperemos que triunfe que es lo que queremos todos. O sea, la realidad virtual en general. Perfecto. Pues la verdad que ha sido un placer hacer este resumen de la actualidad, hablar contigo, Víctor, y nada, la verdad que vamos a seguir muy atentos a todos tus proyectos y sobre todo los de realidad virtual que es lo que nos interesa aquí. Y nada, muchas gracias por asistir a esta charla. Sí. Igualmente, por mi parte, eso, que tengas mucha suerte en el extranjero con los de PAFG y cuando vuelvas, pues nada, con ganas de ver esos proyectos, ¿no? Así que, gracias de nuevo. Pues nada, Robiano, es un placer estar aquí, que sigáis aquí con nosotros y prometemos seguir con los podcast como siempre hacíamos de manera habitual y no irnos de vacaciones otra vez. Así que... Al menos Ramón prometemos no irnos un año o cosas así, ¿no? Sí, sí, no. Yo me lo paso muy bien haciendo esto y tratamos de que sean interesantes, así que seguiremos seguiremos con ellos. Claro que sí. Cualquier tema que queráis proponer o algo, ya sabéis que tenéis también ahí el foro. Así que, nada, robianos. ¡Hasta el próximo Robcast! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!